El etiquete de eventos Seguimos con mucho más de Manuel Guerra, veamos Hoy estoy aquí, en este lugar, y yo estoy pensando cuánto te quiero amar Nadie más que tú, llena mi existir, siento tu presencia aunque lejos estás Juntos compartir y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, desgracias a mí, porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz Ahora ganten todos conmigo Cuando yo me cona Es no decir como una que nació amor Amor, juntos y juntos estoy Y estoy tan desgracias Porque mi amor Y juro que te haré feliz Cuando te conocí, yo me enamoré con amor profundo No hiciste palabras, como definirlo Como una mirada fue, que nació el amor Amor Juntos compartir y juntos compartir y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, desgracias a ti, porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz Y juro que te haré feliz Ahora me voy a ir, porque no saben qué siento por ti Lo grande de este amor que llevo dentro de mí Si crees en mí Si crees en mí Si crees en mí Te haré feliz Aunque muchos piensen Y por la envidia digan que me estoy burlando de ti Si crees en mí Si crees en mí Cree en mí Te haré feliz Porque mi amor es grande Y es solo para ti Si crees en mí No te fallaré Te haré feliz Te haré feliz Me has hecho vivir de nuevo Tú para mí no eres un juego Si crees en mí Recuerda que Te haré feliz Te haré feliz Me harás feliz Si crees en mí ¡Sí crees en mí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ofrecemos nuestros servicios en... ...estrategia y actividades BTL, mercadeo promocional, lanzamientos... ...aniversario de la empresa o institución... ...fiestas de fin de año... ...un litigio de eventos... ...abriendo un mundo... ...posible a tus ideas... ...y yo sin ti... ...no vivo más... ...y tiemblo de pensar... ...que tú me dejarás... ...el amor... ...estoy sintiendo... ...y ya sin ti... ...y ya sea...